La cantante falleció a los 33 años, Janis Freeman foto, Instagram, Janis Freeman, la cantante Janis Freeman, quien compitió en The Voice en 2017, murió este sábado a los 33 años. Según TMZ, a su fallecimiento ocurrió luego de que Freeman le dijera a su esposo que tenía problemas para respirar. Su pareja, Dion, llamó al 911 y le realizó resucitación cardiopulmonar hasta que los paramédicos arribaron a su hogar de Pasadena, California. Momentos después, en el hospital, declararon muerta a Janis. A Freeman le sobrevive Hannah, la hija que tuvo con su primero esposo, quien falleció por cáncer. En la temporada 13 del reality, Janis formó parte del equipo de Miley y quedó entre los mejores 11 concursantes del programa. Usó sus redes para despedirse de Freeman. Gracias, Janis, por todo. Esto te representa a la perfección, escribió la cantante junto a una foto de un paisaje con un arco iris. Jennifer Hudson también se expresó en Instagram sobre el fallecimiento. Punto. La voz que le pudimos escuchar y el pedacito de su vida que pudimos ver fue una bendición y una inspiración para todos, señaló. ¡Suscríbete al canal!